Aquí vemos varias ambulancias de protección civil, policía preventiva, aquí en esta calle, yo repito, está enfrente, ahí vemos, miren, ahí vemos uno de los lesionados, ahí miren, está enfrente de la comunidad de Arandas, la persona que está subiendo a la ambulancia, dicen que son 15 personas lesionadas, en este anexo, aquí en la ciudad de Irapuat, ustedes, aquí, todo esto está aconteciendo en la ciudad de Irapuat, aquí en el frente del campo de fútbol de Arandas, donde se suscitó este ataque armado, se salió de 15 personas lesionadas, ahí va otro, hay otra persona, miren, que van a subir, ahí va otro, miren, ahí va otra persona que está subiendo, persona que está subiendo a la ambulancia, con ustedes, son 15 personas lesionadas, es el reporte que tenemos hasta este momento, aquí en frente del campo de fútbol de Arandas, entrando por el Naranjal, ya sacaron a tres lesionados, que subieron a bordo de las ambulancias, aquí vemos esto que está pasando en estos momentos, aquí en la ciudad de Irapuat, en el campo de la comunidad de Arandas, exactamente donde está la entrada para el Naranjal, a un costado o enfrente del campo de fútbol, aquí vienen las ambulancias saliendo.